Alojamientos Rurales El Cerrillo La casa se encuentra en pleno corazón del Valle del Tietar, en la localidad de Navaconcejo. Casa Rural El Cerrillo es una antigua casa de piedra típica de la zona norte de Cáceres. Todo ello ha dado lugar a una casa de gran belleza que ha quedado perfectamente encuadrada en el lugar. Está distribuida en dos módulos distintos, con seis y cuatro plazas respectivamente. Las dos estancias disponen de dos cuartos de baño, un salón-cocina, muy acogedor chimenea y en la parte exterior disponen de barbacoa.